¡Muy buenas a todos desde HamnubisGamer2Dordon! Nos encontramos en un nuevo vídeo de la campaña del Total War Le toca a Jorge con los hombres bestias, así que vamos para allá Bueno, a mí ya no me toca avanzar más, así que paso el turno Vale, pues... Ha sido lo sencillo Sí, ha sido lo sencillo y rápido, para toda la familia Vale, pues ahora cuando me toque a mí Voy a atacar a la facción esta que me está todo el rato atacando el Roble Eterno, ¿vale? A ver qué tal se nos da Porque... vale Cuidado porque... Tóvaros a lo mejor se mueve, ¿eh? Vale Vale, líneas reclutadas Llegan las grandes manadas, ¿vale? Y lo dicho, vamos a atacarle porque como veis Eh... bueno, no tiene nada de ejército, eso sí El... La... Lo que tiene dentro de la ciudad es bastante... Bastante guarnición Así que vamos a mantenerlo un poco en asedio Como veis, perdemos la batalla y si atacamos ahora mismo Porque tiene... Joder, hombres, árboles y todo eso, no me acordaba Vamos a mantenerlo rodeado Porque como veis, además, estamos en déficit Eh... Así que no podemos permitirnos hacer otro ejército Vamos a hacer esto, a ver qué nos podemos pillar Eh... Probabilidad de éxito en emboscadas, eso no me interesa Vale, es que es o emboscadas O rango del héroe al reclutarlo Lo siguiente que es... Eh... Infantería el eficaz, vale, me interesa tener eso Vale... Vale, son doce turnos hasta que se... Haga eso Nosotros vamos a estar... Vamos a ver cuánto tiempo de asedio podemos estar hasta que empiece la... Vale, son seis turnos hasta que empiece el desgaste, vale Pues vamos a intentar mantener los seis turnos Antes de nada, espérate, vamos a hacer una cosa Que siempre se me olvida hacer Vamos a guardar aquí, rápidamente Por si las... Por si las moscas Vale, eh... Lo dicho, son seis turnos hasta que entren en... 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 Desgaste Así que vamos a intentar aguantar esos turnos Porque cuando entren en desgaste Ya en un turno van a perder muchísimas unidades Y eso nos va a venir muy, muy, muy bien Así que nada Bueno, yo con los hombres bestia voy a seguir avanzando, vale Hasta donde está la ciudad tuya Sí La de claro del rey Y lo que voy a hacer es acercarme a Carcasón A ver si sigo de ejército O... Creo que sí O me subiré ya a las montañas Para poder atacar el palacio de la cascada Pues seguro que el hombre árbol este estará por aquí buscándome O... o dando la vuelta Sí, seguramente Y... 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 Y nada, ahí está la ciudad desprotegida Y así... Así también te la quedas tú Vale Lo único mal es que... Me vas a tener que quitar corrupción... A saco Vale Bueno, prefiero que tenga que quitar... Mira, me atacan Eh... Voy a huir, eh, sinceramente Es que tienen muchísima... Tienen unidades muy... Muy buenas, tío Sí Tienen las... Las arbóreos Hombres árboles Los jinetes alados Que yo también tengo uno, pero bueno Es que yo creo que se puede ganar Es que no me la quiero jugar No me la quiero jugar Vamos a retroceder Cobarde Es que no me la quiero jugar, tío Porque como pierde este ejército La lía parda, ¿sabes? Ya, ya, está claro Espera que llegue yo Vale, es que están creando otro ejército Lo voy a meter ahora sí que sí En el roble eterno Pero si le rodeas puede crear ejército No, pero es que me ha... Me ha atacado él O sea, yo estaba rodeándole Y me ha atacado Entonces... Perdí a la batalla por bastante A ver, yo es que creo que la podemos ganar Pero... Es que es un ejército muy grande, ¿sabes? O sea, tienen... Vale, vale, pues voy... Voy para allá Y juntos... Juntos sí, ¿no? Sí, son 14... Dieci... Dieciséis Son 16 unidades de guarnición Más el ejército, ¿sabes? Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sabes? O sea... Hombre, yo... Yo creo que sí que nos los cargamos, ¿no? Yo creo que sí Me ataca... Tienes a uno de los hombres bestia El claro del... Del rey Uh... Qué putada, tío Encima no llego, ¿sabes? Es que... No llego a atacarle, tío, creo No llego No llego Pero llegas a tu ciudad, ¿no? A tu ciudad si llego, ¿no? A mi ciudad si llego, a mi ciudad si llego Voy a ver... Voy a ver si con estos puedo decirles algo A ver si en el próximo turno A estos les puedo decir algo Ey, en teoría debería estar con desgaste, ¿eh? ¿Por qué no está con desgaste? Porque... Mmm... Porque está en la actitud... A lo mejor no ha entrado todavía Ah, sí, sí, ha entrado, he entrado, sí Sí, debería estar con desgaste Cuando... Cualquier raza que no sea los elfos irvanos Al entrar a esta zona... Sufre desgaste Pues no... No, no... No sé... Ahora se irá al Roble Eterno, ya verás Vale, ya llego, ya llego, ya llego ¡Ya llego! ¿Quieres que luchemos? Mmm... Sí, sí, claro Contra estos llego ¿Contra quién? ¿Contra los hombres bestia estos? Sí A ver, esos me los puedo cargar yo tranquilamente, ¿sabes? Es que... A lo mejor los puedo unir yo a la confederación No que los cargue Vale, vale Espera A ver si... Date prisa que me están robando y me están quitando muchísimo, eh Ya, 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 ya Me cago en la leche Mmm... No puedes No Por tu culpa Por la mía Sí Ah, que están contigo enemistados o algo así por eso No, pero no me... No me aceptan porque soy aliado tuyo Ah... Porque está en... Neutral... Empeorando Mmm... Pues ahora les tengo que atacar ahora, así que... Porque me están poniendo mazo de corrupción Vale, pues dale caña Ah, sí, sí Dale caña Pero no te los cargues A ver si le puedo meter en la confederación y me quedo con un ejército Vale, no creo que te dejen igualmente Sí 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 No tiene... No tiene... Para los hombres bestia no tiene por qué ser un aliado tuyo militar Vale, vale Así que no, no... Intenta no cargártelos A ver si... A ver si se puede hacer A ver si me dejan Porque ahora mismo creo que tienen un ejército mejor que el mío Por eso no quieren saber nada de mí Pero si los dejamos temblando Yo soy mejor que ellos Y entonces sí Se unen a mí Así que... Vale Vamos allá Tienen tres cigos, eh? Ya, bueno, eso da igual Con la caballería élfica vas a por ellos y... Y ya está Eso es muy... Coñazo los cigos, tío Sí... Pero bueno, tuve con la caballería élfica de narqueros A darle por saco Y mientras nos cargamos a todos los demás Se va... ¡No! ¡Qué hijo de puta, tío! Declarar la guerra Ah, vale, que no está... No está aquí ahora contigo, ¿no? Eh, no No, se la declaro ya Porque está yendo por el árbol, ¿sabes? Tenemos muchos frentes ya aquí, eh? Sí Joder, qué pesado es, tío Mira, ya está sufriendo desgaste Qué putada, tío Qué pesado creo Ahora, ahora, ahora sí te apoyo, ¿no? No llegas No, tío O sea, tiene más puntos de movimientos que yo, ¿sabes? Es que eso me jode un huevo, tío A ver... ¡Putada, hermano! Tampoco llegas Ah... No sé si yo hago, pero no es con lo mío O sea, no... Estoy al lado En teoría, si atacas, entro a la batalla Más o menos No sé si estaré dentro, pero yo creo que sí Uf, no sé yo, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Me pone como que estás como aliado Pero voy a intentar meterle en mi confederación, ¿vale? Rápido Rápido de pan Rápido de pan Rápido de pan Rápido de pan Tú, está subiendo mucho la corrupción Hay que terminar con esto ya rápido, ¿eh? Vale, vale ¡A por ellos! Míralo, entro ¡Buah! Vamos a lucharla, venga ¿La hacemos? Sí, vamos a lucharla Vale, pues vamos a colocar ahora las unidades bien Vale, yo salgo... Oh, yo salgo detrás de ellos, ¿eh? O sea, yo salgo con... Sí, 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 es verdad, es verdad Ojo no Y detrás de ti también O sea, no... Vale, una cosa, voy a organizarme yo a las tropas bien, ¿va? Vale, vale Hostia, la putada es que yo no sé si... Escúchame, cuando salgan mis unidades pausa la partida un momento, ¿vale? En plan, cuando te diga yo de pausar, pausalo para poder organizarlo bien Porque si no va a ser un caos que flipas Vale Vamos a ver a los cigars dónde estaban Aquí A ver La construcción es... El minotauro está aquí Todo esto Lo bueno está al final Lo bueno, sí Vale, vale, vale Perfecto, perfectísimo Vale, a ver Voy a poner aquí a toda la unidad... Bueno, ahora... Ahora lo verás Vale Vale, pausalo, por favor, que es que si no me van a reventar, tío Es que veo que salen... Salen primero los arqueros, ¿sabes? Estoy colocando... Estoy colocando primero las... Las unidades Vale, es que sale justo un ejército mío detrás de ti y otro detrás de ellos, ¿sabes? Ah, claro, porque es el de la ciudad El que sale detrás de ellos yo creo que será el de la ciudad O... O no, no, no me acuerdo, tío Cómo salía colocado A ver... A ver, en realidad el de la ciudad me da igual que muera porque luego se reabastece, ¿sabes? Vale... Vamos a alargarlas un poco más Para tener bien a... Al minotauro Ah, lo malo es que no tengo... ¿A qué jugada? Es que yo no tengo caballería de momento, me cago en todo Sí, ahora soy la mía y te ayudo con ello Tú, con tu caballería, vete directamente a por los hongos ¿Los hongos? ¿Eso qué es? Los... bueno, los hongos Sí, perdón, el hongos, perdón, el hongos Vale... Con la caballería saco a por los hongos Yo de todas maneras pongo aquí algunos lanceros, ¿vale? Para dar por saco Vale... Pero... me estuvo a por los hongos Vale, pero no sé cuánta caballería tengo, me parece que solo tengo dos, ¿eh? Da igual, da igual... Con la caballería que tengas a por los hongos Uy, ¿no lo habías dado tú ya preparados? No, no, no... Pues... le doy yo sin querer Vale, ya está No... Vale... Va a estar los generales Los generales lo voy a poner aquí para... para cargarme al general suyo Y al mago a ti Pero esta es su general, primera línea, ¿no? Vale... Sí... Vale, pues dale, cuando quieras Cuando estés Vale... Preparado, listo, lo pauso, ¿no? Cuando salga... cuando salga el ejército que está detrás de... De... el ejército enemigo Cuando salga entero, pausalo, sí El de atrás me da igual Vale, sí, es la guarnición de la... Vale... 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 A ver... Siguen veniendo, ¿vale? Vale... Vale, pausalo ya Joder Vale Qué putada que me viene el general a por mí, ¿sabes? Da igual, da igual Tú cárgate a los... No puedes... El general no puede encontrar el suyo Sí, seguramente Ves que está en otra punta, tío Es que me ha salido... Los que están saliendo aquí Son la guarnición de la ciudad, ¿sabes? Vale, pues a ver si yo con mi mago No Bueno, le voy tirando vida con mi mago y ya está Es que vaya cacao, chaval A ver... Este arquero... Vale Tío, es que es un cacao, tío Porque es que como encima se me juntan todas las unidades en el mismo sitio, ¿sabes? O sea, abajo No sé cuál es de qué lado, ¿sabes? Vale, dale, dale, da igual, dale Tú dale No, 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 pero más de bien Cuanta menos bajas tengas, mejor Si las bajas de la ciudad me dan igual De la guarnición me dan igual, tío No estás tan seguro Si te atacan, ¿cómo no? ¿Cómo te defiendes? No me van a atacar porque voy a meter ahora a la ciudad Voy a meter el ejército a la ciudad ¿Le doy? Venga, dale ya Venga, dale ya Vale, esos minotauros están fuera de combate Ay, por Dios Vale, el general lo tiene muy difícil, ¿eh? Porque le estoy atacando con todo Va, está acabado, ¿eh? A ver, es una puta paliza, ¿sabes? O sea, en realidad es... Claro, claro Es una mofa Pero mejor, mejor así, ¿sabes? Nos preparamos tranquilamente Nos ponemos a... Nos ponemos a poco a poco a cargarnos y ya está A ver si podemos acabar con su puto general Vamos a por ellos, vamos a por ellos Cuanto menos queden, mejor Vale, pues ya... Es verdad, sí Y vamos a poner tesoro Necesito pasta Vale, a ver Me los voy a comer Sí, matalos ya del todo Y vete porque estás sufriendo tú también, desgaste Ah, es mi turno No llego, hermano, no llego ¿En serio? Me lo juro Qué putada Tú, pues que se ha ido súper lejos O sea, yo no sé cuántos puntos de movimiento tiene este jardito de mierda, tío Vale, pues ahora le mato yo Lo malo es que yo no voy a llegar Pero vamos, creo que... Pongo que lo carga sin problema Sí, 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 sí El problema es que está cerca esto Ahora vete a Salón del Risco de Findol Vale Quédate, escúchame Quédate en plan cerca Y déjame atacar a mí Porque así luego puedo conquistar la ciudad Sin tener que... Eh... Volver a construirla, ¿vale? ¿Cómo? Ah, vale, vale, vale Que ya haga el ataque Que no la casco, vale Claro, claro, claro Porque si no, no tengo dinero para... Para reconstruirla Vale, pues vamos a... Haz lo mismo en el palacio de la cascada Sí, sí, sí Vamos a conquistar ahora todo lo de los fósilvanos Y ya nos lo quitamos del medio Sí Pero hazme un favorcillo Dame un poco de pasta No tengo... Bueno... Cuando conquiste la ciudad, tío Ah, vale, vale Sí, sí, sí Claro, que no la vas a... Claro, no la vas a saquear ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se ha ido el ejército, tú? Hostia, que viene otro niño Escúchame, que el ejército de los hombres estos Elfo se han pirado Ah, no, no, no Que vienen al árbol, tío Tú, pues me tengo que meter en el árbol, eh No, les voy a atacar ¿Qué coño, tío? Si son menos Les voy a atacar, tú Va Cuidado que tienes dos... Tienes dos ojitos de los hombres de mezcla No, y no solo eso Sino que está cerca de su ciudad Y va a salir la guarnición Me tengo que meter en el roble eterno, entonces, tú Y ten cuidado que está sufriendo mazo de desgaste, eh Ya No me queda otra Me voy a meter en el roble eterno Que... Espérate, te puedo dar un poco de pasta Te puedo dar mil máximo No, de momento, de momento no necesito pasta ¿Seguro? Seguro, de momento, de momento no Vale, yo voy a pasar porque... Uy, que me meto otra vez aquí Porque seguramente me ataquen O sea, han salido, ¿sabes? No tienen nada, o sea... La... la... putada es que te van a atacar O... el salón... O vamos ¿Cómo se llaman estos? O... Windriod ¿Sí, no? No, no Fyldol O... los hombres de mezcla No podemos con los dos Así que... Estamos jodidos Da igual No pasa nada Vamos a mejorar esto Aunque me quede sin nada de ámbar Y voy a pasar turno Que me ataque en el roble eterno, tío O sea, a ver En teoría no debería llegar hasta... Mi ciudad desde ahí, ¿sabes? Perdón No debería llegar hasta Clara del Rey Dos minotauros, chaval El siguiente... El siguiente que viene por ahí Tiene... Bogollón de lanceros Y... Dos minotauros Y luego... Tienes unidades que no conozco O sea, que no... Que no me enseña Será el general una de ellas No, el general ya está Acojonante Yo... Yo qué quieres que haga Eeeh... Intenta... Me pongo cerca tuya y... Oh, espérate Ataca si quieres al... Al ejército Que le quedan cuatro unidades Y te lo cargas, ¿eh? Bueno, no llego No llego Pues... Quédate donde estás Y ya está Mmm... Mejor me acerco así Porque si no... Sí, pero acércate... Acércate a mí Pero por la zona de... Del otro... Del otro... Por aquí, en plan En vez de pegarte por aquí A ver si se pega Por aquí Intenta venir para acá Un poco, ¿sabes? Porque así le... Le das corrupción Del caos a este En vez de a mí Que me estás dando a mí toda Mmm... Vale, pero no sé si... No sé si te podría apoyar Digo Sí, yo creo que sí Ahí Así me voy curando Y no me... No me hacen nada Vale, pues... Dale, porque me van a atacar A mí la ciudad esta Claro, el rey Sí, lo malo... Lo malo es que... No solo eso Sino... Se van a atacar... Se van a atacar En los hombres En esto también Bajo Ya... A ver, mientras no me destruyen El roble eterno Me da igual, ¿sabes? Porque el roble eterno Si me lo destruyen Se acabó la partida ¿Sabes? La ciudad Puedo conquistar la del otro elfo Y luego reconquistar la mía Y ya está, ¿sabes? Mira, se va por la ciudad Mira La has pillado Se va por mí Le has hecho una emboscada, ¿no? Eh... No, me ha hecho una emboscada a mí Pero... Se la he... Se la he descubierto Así que... Empieza la batalla Lo malo es Que yo no tengo caballería, macho Y él sí Pero... ¿Te la da por perdida la batalla? Eh... No Simúlala si quieres, tío Si no te la quieres jugar A ver, me la da por perdida, sí Me la da un poquito por perdida Puedo rechazar el ataque también Pues recházalo si quieres Y ahora voy Y ataco yo a los elfos estos En el siguiente turno Míralo Me van a atacar la batalla Vale, la vamos a luchar, eh Porque se puede... Yo creo que se puede ganar, tío Sí Sí, me la da por perdida Pero tampoco por mucho, ¿sabes? No sé Mejor hacerla nosotros que la ira Si me la da por perdida, pues... Sí, venga, vamos A ver Hay que centrar proyectiles A los minotauros, ¿sabes? Sí, proyectiles a los minotauros Tengo una de caballería Que se puede encargar de los arqueros Guau, 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 guau Lo único, lo único chungo que tienen El hombre árbol y la caballería Vale Porque tampoco Lo demás es infantería Y arqueros, vamos Vale, solo tienes esa caballería, ¿no? Sí, escúchame Vamos a atacar rápido, tú Que solo son... Los otros vienen como ayuda Vale, un segundo, un segundo Vamos... ¿La vas a colocar? ¿Sí, no? Sí, sí, sí Vale, pues... Me coloco yo también Joder ¿Dónde con los pavos? En el bosque, tío Si pulsas espacio Puedes quitar los árboles Sí, sí, sí Lo sé, lo sé No, esto no lo tiene No merece la pena Ponerlo tan adelante Vamos a intentar Focusearles rápidos, tú Para... Que solo en cuatro unidades Tienen el Zigor Perros de mierda Y el general Que es... Me pongo yo con la caballería Con la caballería Aquí en los árboles Esto Me... Me cepillo a... Me tinto cepillar yo Con la caballería A... A los mastines Estos Y al Zigor Y cuando vea que vienen Me he hecho patrines y ya está Vale El árbol no... Vale, no se puede Bueno, lo dejamos Venga Cuando tú quieras Vale, encima vienen para nosotros Sabes, o sea, mejor Intenta acabar con el Zigor Rápido porque si no Me va a estar tocando los huevos Sí Lo malo es que con el Zigor La caballería cuya Es... O sea, es mala Voy a poner Ahora, ahora, ahora Tío, qué cacaos tengo aquí Tío, qué cacaos tengo aquí Y me voy Vale, el Zigor está muerto ¿Eh? Guay Bueno, casi Vale, ya está Ya está Ya está Mete el hombre árbol Contra el general Anda Sí, sí Contra el general Vale, vamos a ir recolocando Las líneas Porque ya Vale, vamos a dejar Solo uno Acá coño Acá coño Por el flanco Con los caballos ¿Va? Vamos a ir Vale Vamos a ver Vamos, vamos, vamos A vuelta en serio, tío Bien Nada, nada Estoy mirando una cosa antes Escúchame Me llevo a los arbóreos, ¿vale? A los... Perdón A los... A las driadas Vale Voy a dejar que avancen un poco más Y le sale como la espalda Vale Es mazo de lento el árbol El hombre árbol, tío Ya, es muy lento, tío Esa es el problema que tiene en realidad Vale, voy a dejar de perseguir al... Al tío este Te va al mazo de... Ya, ya Por eso, tío Por eso, tío Dejo de perseguir al... Al tío este Y me centro en... En las unidades estas Ya me encargaré del... Del tío este cuando... Cuando... Voy a por ellos Mira... Por los arqueros, tú acuérdate Sí, sí, sí Voy, voy, voy Ya están de camino la caballería Tutu, me están rodeando, tío Voy, voy, voy Vale, vale, vale Me van a rodear Mierda Intenta cargar directamente Con los caballos, tío Si no, estamos jodidos Vale, ¿cómo...? Eh... Con la F Me pone amenaza alta, eh O sea, la voy a perder seguro Pues intenta cargar a los piqueros de aquí, tú Deja a los arqueros y carga Carga y sal, carga y sal Carga y sal todo el rato Esto me pone amenaza alta A ver si acabo ya con estos, coño Mierda, tío Me viene el general A volta, a volta, a volta Vale, vale Me he cargado una de... De minotauros Le queda solo uno, tío Y sigue de pie, tío Voler... Vaya las sino... Vaya las sino... Arrm Y sigue de pie Allá Vaya las sino... Es fíde vale intento alejarlos de aquí lo más posible vale pero es imposible, solo tengo una caballería macho y el hombre de árbol es demasiado lento vale, 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 bien, bien, bien ahora ya está, ya está, muerto, muerto, muerto vamos, vamos uno de los generales muerto el otro está aquí, ven con el hombre árbol ya deja a los piqueros esos vale, 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 se está retirando, se está retirando sí, intenta matar, ven aquí, corre intenta matar a este general de aquí uf, hemos sufrido, eh bueno, tú acaba con este ha estado jodido así, pero nada, hay que saber dónde está lo importante y atacar ahí vale, pues ahora carga mucho más rápido ahora que el otro día, eh las partes, las estas vale, y encima vale, hostia, es que no está muerto, tío a ver, en teoría no, 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 no está muerto mientras que... nada si es que no le queda nada a la tira en realidad oh, enemigo, me han dado un... un... un logro un... no, 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 un héroe ah, guay que coño y encima me cobran mazo, ¿sabes? me cuesta mazo mantenerlo, chaval déjemele pasar vale, me voy a meter aquí es tu turno, ¿no? no, 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 es el... es el coño es el mío vale, pues vamos a quitar unas bailarinas de estas o... unas bailarinas vale eh, a ver puedo hacer dos cosas eh, te aviso puedo ir yo a atacar en el salón del... del escocindol si, pero está su ejército todavía ahí no pero, bueno, bueno, claro déjame, eh acércate acércate al ejército este del hombre del elfo porque... ah, no, es que luego le toca a él, claro pues, no sé es que me va a atacar a la ciudad también así que me va a cagar en todos los muertos y si le hago una emboscada pues es que tiene caballería, macho y yo no la cosa es cuando me toca a mí reventar su ejército, ¿sabes? que le reviento hombre, tú tú lo haces o sea, tú cargaselo sí, sí, sí a ponerle a muerte aunque lo cargas yo me dedico a cargarme a los... a lo que queda de los hombres bestia vale y ya está para que no te den más un saco vale, sí no, no, es mi turno, tú claro te lo he dicho me he rayado, tío me he rayado pensaba que era el tuyo, tío vale me voy yo el coce para allá, ¿no? a atacar a estos eh, sí sí, sí, revent termina de matarlos hasta que llego no no llego vale vale, necesito que te los mates rápido y que te vayas de mi zona, tío si puede ser que cosas más bonitas me dices para es que lo digo porque puede estar mirándose aquí como un... no, sí como un malete no lo digo por eso lo digo porque la corrupción me está revent... me está matando, tío voy a aclarar un poco más unirme, ¿vale? vale, vale ahora cuando me toque a mí eh, ataco su ejército lo destruimos y atacamos a su ciudad, ¿sabes? y ya acabamos con estos de una vez por todas hay que acabar con los elfos, tío no toque a otro ya y luego tengo que ponerme a hacer eh agentes para reducir la corrupción pero a saco, a saco nunca muerto ya pues me voy yo a Karaknorn aquí a destrozar ah, no, no, no déjame, déjame pfff quiero arrasar el palacio de la cascada, tío ¿por? déjame hacerlo porque me da las ciudades de los elfos me dan muchísima pasta y te dejaría en paz durante muchísimos turnos, tío me subo ahí a la montaña de Karaknorn me pongo ahí a mis tapamentos sin movidas y te dejo en paz vale, vale, vale pero necesito al menos una a ver si me sale vale, cuando terminemos con todo esto con todo lo de los elfos vamos hacia el sur y vamos destrozando eh, Parabón sí, Karaknorn sí, Karaknorn se está haciendo poderoso, eh Karaknorn sí, sí, ha cogido muchas provincias ¿en serio me va a atacar, tío? no, me va a atacar a mí o me va a atacar a mí cuidado que el ejército está detrás, eh el ejército de los elfos ¿el de los elfos? sí, lo tienes justo detrás de ti ah, coño, claro porque mira por mí vale, vale pues cuando... ostias, es que te va a atacar otra vez ahora, eh o sea, porque cuando pases turno le toca a él no a mí ¿así? claro, porque yo voy antes que tú bueno, me va a... me va a ayudarme sí, cuando... cuando me toque el turno voy para allá ¿y el turno ahora? no, es el tuyo no, ja, no joder tú, qué rayada, eh estoy todo rayado todo el rato con los turnos, tío me estoy todo el rato equivocando sí eh, vale, llego no, no llego joder, qué putada no llego, tío asustaré, aunque sea acércate a mí acércate a mí no llego, tío por una gota sí, 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 pero me ayudas me ayudas ¿sí? me ayudas con la... sí, 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 me ayudas perfecto a por él si nos cargamos el ejército de los elfos ahora luego ya eh... luego ya el salón la ciudad va a caer caer en sí sí haces una cosa eh, yo paso turno porque no llego y no puedo hacer nada más porque no tengo nada más que hacer date la vuelta deja a los hombres bestia que son una mierda que no les queda nada y atacamos a los elfos sí, sí, sí al cual vale, pues paso o sea, si no... no voy a hacer nada hasta que vengas tú, ¿vale? porque... no entro dentro de la ayuda ¿eh? no entro dentro de la batalla si atacas ahora a los elfos ah, vale es que me están haciendo una mierda estos espera un segundo no me dejan atacar porque me están haciendo no sé qué vale tengo que atacar primero vale no me dejaba moverme me estaban haciendo una emboscada o no sé qué autorresolvemos, ¿no? vale, ya está acabado vale 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 y nada antes de moverte, Jorge antes de moverte vamos a acabar aquí el capítulo, ¿vale? porque llevamos mucho tiempo grabando ya y vamos a dejar la batalla para el comienzo del siguiente capítulo ¿vale, chicos? pues nada espero que os esté gustando la campaña la verdad es que a mí me está gustando muchísimo porque es un lío total con ser amigo de como tu enemigo es un cacao pero muy grande así que nada espero que os esté gustando si se molesta arriba like y suscríbete acá si no estáis y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós!